Por segundo día consecutivo se continúa desarrollando la Expo Vivienda 2020 en el Centro de Convenciones Olof Palme. Este sábado 27 de junio estuvo bien concurrida por la población nicaragüense que buscó información sobre cómo adquirir una casa nueva. ¿Es importante ya buscar su casita propia? Claro que sí, es importante. Uno ya está bastante avanzada, o ya nos quedan a los hijos o al nieto. ¿Verdad? Ya nos aburrimos de andar alquilando haciéndole la bolsa a otro. Hay mucha aceptación, muchas familias han venido a hacer la consulta por mejoras de vivienda y construcción en su propio lote y eso aplica también para las mejoras y las reformas que se hicieron de la ley donde se amplían las condiciones de beneficios para la familia. Son 13 urbanizadoras las presentes, quienes ofrecen 21 proyectos habitacionales, así que usted se puede dar el gusto de informarse con la de su preferencia. Este sábado ha estado bastante glorioso y bendecido, gracias a Dios. Y a nuestro buen gobierno tenemos alrededor de 200 personas que nos han visitado, de las cuales tenemos a 55 con interés de poder aplicar. Interesante. Sí, gracias a Dios, sí. De hecho, pues nos ha agradado, ha sido una experiencia bastante única, de la cual contamos que va a ser mucho de provecho tanto para nosotros como a las demás urbanizadoras. Recuerda que la Feria de la Vivienda continúa mañana domingo 28 de junio, así que aún tiene oportunidad para venir a informarse en cómo adquirir una vivienda propia. Con imágenes de Víctor Sandino, Amelia Calderón, TV Noticias.